¡Suscríbete al canal! En Australia Desde la Tierra de los Canguros y de la Primavera que acaba de llegar la Primavera a Australia Sí, bienvenida a la Primavera al fin Una de mis estaciones favoritas ¿Este es tu favorito? Sí, esta o otoño A mí no gusta ni tan caliente ni tan frío Ok Me gusta la Primavera que es todo floreado Todo floreado hermoso Un clima asoleado pero no muy caluroso No es muy jodido, sí, sí, sí Y es seco, es divino Te puedes poner vestiditos cuchis como la que hay carburita Sí, hace un temperatura muy agradable Llevamos un solcito ahí en el patio porque bueno Con este lockdown Estábamos en lockdown, es la onceava Es la onceava semana Aproximadamente de este lockdown Gracias, gracias Pues gracias, es increíble Gracias a la tía Gladys A la tía Gladys Y al tío Scotty Scotty from Marketing como siempre les decimos Bueno, y para empezar el episodio Vamos con los saludos a los coquitos y a los coquitas Que habían estado dejando sus largos comentarios Sus introspecciones y pensamientos Y muchas felicitaciones por mi cumpleaños Muchísimas gracias a todos por lo que me felicitaron Por las buenas vibras Qué lindo Mira, pero no hemos brindado, ¿vale? Sí, salud Salute, salute, salute Y esta vez no vamos a decir con la derecha Porque queda morir Ah, ya Ya no hay esperanza Ya fue No vemos esperanza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya fue Hablando de los saludos Aquí empiezo con el pana Frank Frank Arteaga En el video del cumpleaños Ajá Y en parte del video comentamos Cuando Estados Unidos le dijo chau a Calistán Ah, sí, sí, sí Que eso se ha convertido en un desastre, ¿no? Sí Pero entonces él dice que la industria del armamento militar No, bueno Porque obviamente se botó ahí un trillón de dólares Que lo comentamos Sí Entonces él comenta Que en las últimas dos décadas La industria armamentista Obviamente no lo vio como una pérdida Obviamente alguien se lucró Siempre hay un fin de lucro Entonces, obviamente Hay que decir que es cierto Por otro lado También te mandaron feliz cumpleaños Nuestro pana Siad Aizami Creo que la primera vez que lo pronuncio Como es debido Esa Aizami me suena como ¿También es que la Aizami? Sí Bueno, debe ser árabe Considero Pero esperemos que no sea familia De ese coño de su madre Espero que no te has relacionado Y si lo eres Espero que seas diferente Miénteme No me digas, ¿ok? Guárdalo en tus adentros No quiero saberlo Él te dice Feliz cumpleaños y mar Espero que hayas disfrutado mucho I did Chicos, este paso astral Abrirá para el 2023 Yo creo que para el 2025 Más o menos Más o menos Con tanto lockdown No, Ale, pero tampoco así Hay esperanza Al parecer Hay esperanza El gobierno está empujando Para que nos vacunemos Sí o sí Porque fíjate que en la empresa Aquí es donde trabajamos Nos están apoyando La cuñada publicitaria Que no nos da Ningún tipo de dinero Por la publicidad Pero nos pagan por trabajar Pero nos dan de comer Sí, se me quedan de vacaciones Entonces en IKEA Nos dijeron Que el gobierno Les está exigiendo a la empresa Que hasta que no se vacunen Los que están en las zonas Afectadas por el COVID Problemáticas, sí Que es como la zona roja No sé cómo le dicen aquí LG No, no es LGBT Pero por ahí van los tiros LGAs Local Government Areas of Concern Gracias por haberme dicho la sigla Nunca entendí Por qué la decían tanto Nunca lo especifican Entonces, bueno, nada Yo sé que suena roja Y nada Esta gente tiene que irse a vacunar Claro Antes de ir a trabajar A partir de este mes Correcto Entonces O si no tienen una excusa Bien planteada No tienen la cita Tienen que hacerla Una vez que se vacunen Antes de que se vacunen Si están en ese periodo Esperando A que les den el pullazo El pullazo El pullazo Tienen que quedarse en casa Ver cómo trabajar desde casa Hasta que puedan Por lo menos tener la primera vacuna Para poder ir a trabajar O tener una excusa De un GP Nuestra zona todavía No está en zona roja A pesar De que hay muchos casos De que hay casos Sí Pero bueno La gente me dice Que se estaba quejando por eso Sí, la gente se está quejando Pero de eso Porque hay un suburbio Que se llama Burwood Que un día De estos que se están diciendo Que hubo mil casos Y qué sé yo Sí Tuvo nueve casos En ese suburbio como tal Y donde nosotros vivimos Hubo 59 ¿Y por qué tú crees Que sucede esa diferencia? Yo creo que sucede Esa cuestión Porque los suburbios De los cuales No están Con tantas restricciones Son parte del gobierno liberal Pero esto es simplemente Una conspiración Pero no sé Se ven con conspiraciones Comperativas Me encanta Pero no sé Me resulta Me resulta Por otro lado Aquí otro saludo Es Edward Amos Bradway Dios, qué apellido hermano Me encanta De artista de Hollywood Y él dice Con relación a lo de la Las tortas Y los cumpleaños Y toda la parranda Mira, por lo que contamos Los cumpleaños son muy parecidos Al estilo latinoamérica Y aparentemente es así Le gustó mucho Tu acento Colombiano Al pana Edward Uy, ve a ver Que es burda No, no Ellos no dicen burda Uy, ve a ver Que sí es bueno Es súper bueno Mi acento Por lo menos Lo trato de hacer bien rico Upa, upa, rico Yo no entiendo Porque todas las chicas Que hablan así Me provoca comérmela Upa, ñiña, ña, ña Hablando de LGBTQR S Doble que Y Z Ponle plus Yo hago LGBT plus LGBT plus Y que se meta Toda esa comunidad Que no conocemos Arcoiris Arcoiris Los colores Todo lindo Sí, 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 sí Y bueno Aquí por último A Vanessa Martínez Te vuelve a desear Un gran, feliz Y hermosísimo Cumpleaños a ti Muchísimas gracias Aunque haya sido pasado Que te mandó éxitos Y bendiciones Y también indica Y dice Algo muy cierto Que la edad Es solamente un número Y lo importante Es que fíjense Llenos De vida Me gusta tu actitud Vitalidad Y lograr los objetivos Propuestos Que tengas en la mente Y con eso Muy, muy bien Cerramos la rueda De los coquitos Y las coquitas Y un aplauso por favor Dificultoso Complicado Porque estamos en lockdown ¿No? Tenemos a nuestro chamo Atrapado Nos redujeron las horas De trabajo En el sentido De la tienda abierta ¿No? Igual seguimos trabajando A las mismas horas Pero solo tenemos Como que un horario Los dos al mismo tiempo Entonces Tenemos el pánico De mandarlo a la escuela Porque dicen que Hasta que de verdad No sea necesario Nosotros sentimos Que él está tranquilo Acá en casa Más seguro Pero entonces Tienes que hacer parenting Mientras estás trabajando Y entonces Bueno, obviamente Eso trae problemas Porque el muchacho Se descarrila Y entonces Bueno, tuvimos Una serie De encontronazos Con el chamo Pero bueno Lo solucionamos hablando Sigue vivo Sigue vivo Y gracias al Google Family Ah, sí Una aplicación Una aplicación excelente Por poderme Hacer lograr Que pueda controlar A mi hijo Restricciones Remotamente No, pero bueno Yo decía también Aparte de eso Yo compré Con mucha ilusión Porque yo quería Mostrarles a ustedes Lo que significa Gráficamente el monopato No voy a decir qué es Ajá Yo hice una adquisición Para mí Ok Mostrándoles Un poco del arte Que sale Ah, del monopatín Del canal El monopatín Que terminó siendo monopato Pero coño chica No ha llegado Porque hay un problema En New South Wales En los cuales Hay más de 500 choferes Que están atrapados En sus LGAs of Concern Porque no pueden salir a manejar Porque están atrapados Entonces el bad luck O las órdenes Que no han sido despachadas Está todo atrasado Se perdió un libro Que ella le pidió A nuestro muchacho Y se me pedieron dos productos De hecho A mí no me ha llegado El suete que les quería mostrar Y que bueno Va a llegar el verano Ok Y yo no voy a poder usarlo Así que mira Esto es lo que hice Anyway Entonces bueno Estas son las causas Del lockdown Upsi De la libertad Y otra cosa Del lockdown Que vi Como uno de los primeros puntos Que tú querías mencionar Llegamos a más de mil casos Compadre Ah no Llegamos más de mil casos Por una semana Más de mil casos diarios Nosotros teníamos la paz Ay Bajo de 700 Y después Aguántate marica Aguántate Si es verdad Así que te va a dar un carajazo Pero lo más rechazo Del caso Es que Tenemos conocidos Amistades Que dicen No me voy a colocar la vacuna Tengo miedo Se murió un amigo De un amigo De un conocido Si yo tengo ¿Por qué crees tú Porque me lo estabas contando Si Es que estoy Preocupada Pero a la vez Las entiendo O sea yo tengo dos amigos Dos mejores amigas Que son Ozzy Una de ellas En su vida Se ha vacunado Se lleve una burbuja Perenne Ella fue criada Con Es Homeschool Ella fue homeschool Ella fue educada en casa Homeschool Educada en casa ¿Te imaginas esa verga? Y nunca la vacunaron Porque bueno Su familia Hizo research Acerca de las vacunas Y bueno Esa fue la decisión Que ellos tomaron Y sobrevivió Hoy día tiene 25 años Espero Espero que se aprenda De tu amiga O 26 No sé Creo que 26 Ya pasó No sé Y bueno Nada Ella me comenta Que está aterrada Con la situación Ella Está pensando En la posibilidad De que se tiene que vacunar Pues ya está clara Que la vacuna No es que cura La enfermedad No cura La cuestión Pero Te ayudaron morir Básicamente es eso Te da más suave Entonces tengo la otra Que vive En el Auba No es en el Auba Pero vive lejos En Wollongon Vive en la costa Pero como a 100 kilómetros Al sur de Sydney Sí Entonces ella es como que Más chill Menos gente Y tal Entonces ella dice Que ella va a extender Lo más que puede ser posible No hacerlo Porque ha visto Tuvo la experiencia cercana De un amigo joven De su novio Que al parecer Se murió al colocarse la vacuna No sé cuál vacuna fue Me imagino que es AstraZeneca Que es una mierda Y es un niño Y es un niño Sin papá Entonces El tema es A ella Le he pasado varias cosas Como que para que Ella se instruye Trata de ver La otra cara de la moneda Y ella está Completamente bloqueada Y dice Mira We are agreed to disagree Pero yo no me voy a colocar Las vacunas Yo me voy a usar Mis mascarillas Yo me voy a proteger Lo más que yo pueda Pero no me las voy a colocar Porque no quiero morirme Entonces Ahí es cuando venimos ¿Quién tiene la razón? Y justamente Yo estaba viendo Las noticias Del caso de Iceland De Islandia De Islandia, perdón Sí Ahí tengo un amigo Por allá ¿Islandia o? Sí, Islandia Sí, Islandia Me dice Vamos a decir Island Él Él se fue por allá Hace muchos años Él hasta no hace nada El panas o nada Feliz cumpleaños Está cumpliendo años Feliz cumpleaños Fue hoy, ¿no? Fue ayer Fue el cumpleaños Tú lo estás viendo No importa Anyway Y bueno Le resulta que Allá estuvieron Hasta no hace nada En lockdown O sea, estuvieron Muchísimo tiempo En lockdown Sí En el sentido Que como nosotros Restringidos Mascarillas puestas Todo, ¿no? Pero lo que tú Le mencionabas Es que ellos Se vacunaron con más Ellos agarraron Y dijeron Mira La vacuna Dieron la información Correcta Dijeron Mira La vacuna La antracénica Se le va a dar De 60 años en adelante O 50 años en adelante No me acuerdo Y la Pfizer Y la Moduna Como dicen acá Es moderna Moduna Y la gente te viene Con una cara de culo Como que estás hablando Tú maldita latino Yo cuando escuché Las noticias Como le decían La vacuna moderna Es Moduna 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 What the heck La AR no te la metes Mamá huevo En fin Se las colocaron Dicen Cuando los entrevistan Oye ¿Por qué tú Depositas La vacuna? Porque eso es un Deber cívico Deber cívico De colocarse la vacuna Entonces ya Más del 60 70% de la población Está full vaccinated Ya hace rato ya Eso hizo Que los hospitales No colapsaran Porque Ellos comparan Al año pasado No estaba accesible La vacuna todavía Y era más complicado todo Y había demasiada gente En el hospital Demasiadas complicaciones Ahora no están aborrotados Sino que están dándole prioridad A la gente que tiene cáncer A la gente que tiene Otro tipo de tratamientos Y lograron Como controlar la situación Hay más libertad Ya no tienen las mascarillas Están tranquilos Ahora viene El tema del Delta No sé cómo les va a afectar Lo que pasa es que Lo que ocurre Lo que pasa es que Lo que ocurre Fíjate qué bien estoy hablando yo Me encanta tu lexico Un carajo que se la tira De comunicado Como yo Cuando vuelvo a ver El podcast Y digo ¿Cómo dije yo Es aburrada? Mátenla Pero el detalle está En que Yo no vivo En Iceland Pero Para que la población Tenga la confianza De ir y vacunarse Y estén los rangos De la correspondiente Y estén tomando La vacuna que corresponde En este caso La estación de que Puedan determinar La edad Y toda la cuestión Acá en Australia Es todo un desastre Aquí todo es una payasada Hay la mala información Que está dando El gobierno Scotty Cuando dice Por el La organización De la salud No se pueden Colocar La vacuna Las personas Menores De 49 años Pero dice todo lo contrario Entonces después lanzó Un mes después Que si podía Ahora sí Porque hay un coñazo De vacunas Exacto Entonces como que pana Te estás contradiciendo Uno se vuelve un culo Y uno no sabe qué hacer Es que inclusive La vacuna está La vacuna está En un GP Que tú entras al GP Haces un walk-in O sea tú vas Y necesitas La AstraZeneca Pero la AstraZeneca Y nadie se la quiere poner Porque lamentablemente Mucha gente Ha fallecido Como el blood code Por la vaina Llega el corazón Te explota el coño Mira que sensible Pero Pero entonces Es complejo Yo no sé cómo se han manejado Las cosas allá en Islandia Pero acá se ha manejado De una manera En la cual La premia de New South Wales Es una mierda Y por eso le decimos Gladys Porque es una mentira Para adelante Una mentira para atrás Medias verdades Es un desastre Scotty es otro cujo de culo Lo que viene en la población Es desconfianza Entonces lo que uno Tiene que hacer Es mi consejo Hagan research Vean a su médico De confianza Vayan si tienen dudas Ojo No se vayan a meter Clor en la sangre Por favor no Nosotros ya tomamos La decisión De Que nos vamos a colocar La Pfizer Ah yo pensé que Habla de divorcio Entonces qué pasa Chamo supéralo Tú te jodiste conmigo Tú y yo Bueno ya tenemos las caras Pero cuando te muevas Bien arrugaditas Mi amor Hasta que la muerte No separe Tipo Up Tipo Up Ay el actor de Up Se murió Yo amo esa película No la hemos visto en años So sad Pero bueno entonces Al final por favor Colóquense la que ustedes consideren No la que les Investiguen Si no te la quieres colocar Bueno En nuestro caso No pudimos hacerlo Lo más temprano Lo más temprano es en octubre Porque queremos es la Pfizer ¿Ok? Yo no me quiero morir Y nosotros no estamos en zona roja Entonces nada Hay que esperar No nos están presionando Bueno no es zona roja Con más casos que otras zonas Que son zona roja Pero bueno Pero legalmente lo somos Genial Bueno entonces bueno Esa es la historia Con la vacunación Mira al final del día Hay que ponerle el ojo La ciencia es la ciencia Hagan su investigación Sí hay que seguir la ciencia La ciencia dice Que eso nos va a salvar de morir Y bueno ¿Qué más? Es lo que hay Cada quien decida qué hacer Y si no la vas a tomar Ponte una escafandra Para que no respires aire sucio Y para que sepan Dentro de poco Dijeron también Que los niños Están pensando Para que vuelvan a clases Con libertad Para el último término Sí porque acá en Australia Los colegios empiezan Desde febrero Hasta diciembre Hasta diciembre Sí Y el último término Tiene empezado para Ya empezar en noviembre Creo Sí quedan como tres semanas Para que haya vuelta a clases Pero lo más probable Es que ya Jimmy Debería tener por lo menos La primera vacuna Vamos a ver Van a ver La muy llena La muy llena Va a venir para los niños Menores de 12 años I guess No de 12 en adelante Sí No poco tan chiquito Dijeron que ya la Pfizer La podían Pero no sé No estoy muy clara con eso Anyway Otro 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 En otro No tendría Vamos a ir Con una noticia Muy lamentable Muy triste Del mundo de la música Musical El baterista De Rolling Stones Falleció Charlie Watts Charlie Watts Le decían la máquina Sí Es este tipo de momentos En que todos empezamos A ponernos tristes Porque cuando viene uno Empieza la ola Bueno Carlos tenía 80 años Sí O sea Bueno Tenía 80 años Yo pienso que los vivió muy bien Pero toda esa generación Todavía quedan repeles Así tipo Bueno El El Parte del ¿Cómo se llama? El de los Beatles El que queda de los Beatles Es de Ringo Starr Y Paul McCartney Paul McCartney Imagínate Está en su edad Ellos se ven un poquito Más En mejor estado Que los Rolling Stones Los Rolling Stones La van duro A la cuca Y al ácido Pero Y a la cuca también Opa Pero Es que lo que Es algo normal Lo que pasa es que A nosotros nos impresiona Porque Son personas que hemos conocido No De la mano obviamente Lástima que no los pudimos ver en vivo No los pudimos ver en vivo Pero la cuestión está En que el tiempo va pasando es inexorable Si tú te pones a pensar ahorita Tú ves a los 90 Como que algo que pasó ayer Pero no Ahora somos nosotros vintage Pero no La gente Somos vintage hueva La gente Que tenía Son teenagers 18, 19, 20, 22 Ven a los 90 Como nosotros En su momento Veíamos a los 60 Ya vimos un video De un carajito Más grande que James Diciendo que Vamos Quería recordar los 99 Pero ni siquiera había nacido Para la época Entonces El tiempo pasa Y la gente se muere Pues es algo Que heavy Que como a Rolling Stone ¿Cómo consideras a ese baterista Tú como baterista? Mira Yo como baterista ¿Cómo lo veías? Es el baterista idóneo Es como pensar en Ringo Starr Ringo Starr era el baterista idóneo Para los Beatles Porque era un carajo Que mantenía el tiempo Mantenía la dinámica Mantenía el groove Igual Charlie Watts Era simplemente Una máquina Que no se iba de tiempo Y mantenía la banda En coherencia Entonces Obviamente el estilo De esa época No se compara Con las cosas Que se están haciendo ahora No se compara Con John Boham Que era el baterista De Zeppelin No se compara Con Mike Pornoy Que fue el baterista En su momento De Dream Theater Eran bateristas Que lo importante Era que la gente El groovy Simplemente cerraíto Cerraíto todo Y eso es lo que Lo hizo famoso Me parece bien Sin mucho adorno Mira y Hablando aquí De tu tío De tu tío Elon Musk El tío del culo tuyo ¿Cómo es la vaina? ¿Qué pasó con Elon? Tu ídolo ¿Qué pasó con mi amigo Elon? Tu ídolo sacó Un robot humanoide El Tesla Bot O sea Ya sacó robotinas Sacó a robotinas ¿Cuántas veces Nos imaginábamos O estábamos chiquitos Una robot Que nos haga todo En la casa Lo que pasa Es que eso es un desafío Y yo pienso Hay mucho Pero no te asusta esa vaina No te caga Mira Vamos a meterle por partes Porque la inteligencia artificial Es tenebrosa Lo de SkyNet Pero ya está cerca Ya tenemos por lo menos El robotico hace que limpia la casa Bueno pero no puedes compararlo El detalle está Todo lo que tenemos en la casa Es un robot La lavadora es un robot La cafetera es un robot Pero se encargan de hacer cosas Bien Puntuales Puntuales Cuando tú La intención de Elon Es extrapolar La capacidad Elon Elon Oh my god Yo todavía me había hablado Diciendo Elon Elon ¿Qué pasó? Elon Es extrapolar la capacidad Que tiene el vehículo Tesla De la inteligencia artificial De manejar por sí mismo Sí A que tú puedas Porque es lo más difícil De decirle a un robot Un androide Ve al mercado Y cómprame la leche O sea Básicamente Nuestro hijo es un androide Básicamente robotina No Nuestro hijo es un androide Yo siempre le digo eso Mira anda a comprar leche Pan y huevo Tiene carne y hueso Y tiene un cerebro Y te pensás que es un poquito más Pero jodiendo No lo trates más No tienes sentido en el humor Estás negro Claro No, yo estoy negro Estás dark Tienes morcielagos Comiste morcielagos Ahí para ver Entonces nada Es un reto Mucho más allá Del robot Que se vio La capacidad Que tiene ahora Tesla De inteligencia artificial La capacidad de cómputo Lo que están haciendo Es increíble Todo aquel Que sabe de inteligencia artificial Yo soy un neó Yo no sé nada Yo más o menos Leo y entiendo Pero todos los que están Inviscuidos en el tema Se hacen en la paja Y acaban como que Están emocionados Emocionados Una vaina loca Que con el dojo Las computadoras Y toda la vaina O sea Es una inclusión increíble Y bueno Para finiquitar Recuerda que Tesla Y SpaceX Están todos unidos En Cambote Porque Elon Es el dueño de ambas Es el dueño de ambas Son amiguitas Ok Y antes de mandar gente A Marte Llevar a un bots Que se encargue De hacer las casas De los astronautas Y todo el hábitat No es algo muy descabellado Y si comienzas a hacerlo ahorita Para el momento que vayas A empezar a llevar Tienes a dónde llegar A Starship Tienes un hotel Cinco estrellas Tienes un hotel Que ya está atendido por Robotina Robotina Bot Me gusta ese futuro Espero estar viva para verlo Eso llega ¿Sí? Eso llega Y tú vas Y vamos No voy a Marte Me quedo con Robotina Voy a la luna ¿Qué sería ir a la luna? Yo no entendí ¿Cómo que te quedas con Robotina? ¿Me vas a cambiar por un robot? Bueno, coño Que me entienda Que haga la cama Que haga la comida Que haga una vaina Que es la verga Una vaina Porque mira que esto está calentico Ella no tiene colorcito ahí abajo ¿Qué pasa? Bueno ¿Y tú no viste inteligencia artificial Del 2002 O 2001? Sí, sí, sí Con Harry J. Oldsman Que había robots sexuales Cierto ¿Entonces? Y lo hay hoy día Para que sepas Y son bien realistas O sea, yo quedé loca Bueno, va a ser más realista todavía Porque se va a mover Y va a ser todo sola No vas a diferenciar Algo así como Westworld Lo que tú estás viendo Algo así Sí, es por ahí va a los tiros Por ahí va a los tiros Muy buena Mucha gente criticó La tercera temporada A mí me pareció Dice que va bien picado El detalle de ese tipo de serie Para poder avanzar Pero ya que estamos hablando De robótica El que no ha visto Wentworth se jodió Porque eso ya lleva Como cuatro años La primera temporada Y si no, spoiler alert Y si no, spoiler alert Hace ese culo Wentworth Wentworth no, no Westworld Es un mundo en el oeste En el cual Todos los que te atienen En el parque de atracciones Que es muy real Son humanoides Son humanoides Son robots Entonces lo que pasa Con ese tipo de temáticas Es que se van a liberar Sí ¿Y qué pasa después Que se liberan? Claro, porque van desarrollando Una inteligencia Y van avanzando Ellos van desarrollando Conciencia Se están dando cuenta Que existen ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué nos matan? ¿Y por qué me cogen? ¿Por qué me violan? Exacto Porque es una vaina bizarra Que tú pagas Para hacer todas las Le hace daño Exacto Se transforma en un ser humano Básicamente Pero cibernético Para controlar esas Entonces la tercera temporada Es un avance En, ok, ¿y qué pasa después Que se liberan? ¿Y qué pasa después? Están evolucionando A mí me pareció Personalmente Una muy buena temporada Si no has visto Westworld Que la temporada salió El año pasado O este año O no me acuerdo Anda a verla Porque me pareció muy buena Sí va Muy buena Anotado Mire, ¿y qué huevona le pasa A Jeff Bezos? Jeff Bezos Dice que se fue Se fue de Amazon Después de que le sacó Todos los reales A ustedes que compraron Huevona en Amazon Para pagarse La nave esa Que parece un huevo Bueno, ¿qué más vas a hacer? Un vibrador El bicho Aparte que se va Empieza a joder A Elon ¿Cómo es que tú le dices? Voy, voy, voy ¿Cómo se llama la empresa? Eso fue un tuit de Elon Y entonces O no Fue un comentario que vi Que Jeff se fue de Amazon Y se fue a Sue Origin Es Blue Origin Pero Sue es de demandar Demandar You know Voy a palabras Pun intended Porque ahora se la pasa Demandando a la NASA Demandando al gobierno Demandando al gobierno Formando peo Están buscando un real Para seguir invirtiendo En esa porquería Mira A mí A mí Inclusive Blue Origin Sí Que es la empresa De cohetes De Jeff Bezos Sí Que tuviste el cohete Sí, sí, sí Completamente anticlimático Una ladilla Es horrible Horrible Bueno, ese carajo La empresa de él Tiene más tiempo Que SpaceX Wow Que es la empresa de Elon Y en todo ese tiempo SpaceX Ha mandado al espacio Cohetes Ha aterrizado Está desarrollando Starship Ha mandado A las estaciones Súper adelantadas A las estaciones A las estaciones internacionales Y en todo ese proceso Lo único que ha hecho Jeffy Es mandar el pene A 100 kilómetros de altura Y regresar Y que Hola Bueno, chao Y ni siquiera A otro propulsado Sino que esto dice En paracaídas O sea, eso es todo Lo que ha hecho Entonces Su Origin Se fue Uno Es tan arrecho El proceso Y creo que Con esto vamos a terminar Esta etapa Porque el tiempo Del reloj de la cámara Es increíble Es como 5 minutos Ah, bueno, dale pues Rejamos al papo Lo más arrecho Es que Una persona De importancia Que estaba desarrollando El vehículo Para aterrizar en la luna En Su Origin Blue Origin Se fue Para SpaceX Porque Jeff Bezos No quiere desarrollar nada Lo que quiere es simplemente Matar a todos Pon los reales Y lo que quiere es simplemente Demandar a la NASA Que me den el contacto a mí O que se le den a alguien más Porque SpaceX es peligroso O sea, el bicho es un samuro Es un samuro Es un coño madre Amazon muy de pinga Todo bien Pero marico ese carajo Se puede ir al infierno Eso fue la única Buenita que tuvo en su vida En su puta existencia Mira Y háblame de Cristiano Rolando Se va al Manchester United O sea, no es que se va Él realmente regresa Yo no sabía que ese carajo Estuvo ahí ¿Tú dónde vives? Yo vivía en una Estrella bajo el mar ¿Qué hacías tú hace 12 años? Aparte de estar conmigo ¿Qué edad tenía John? Venga, hace más de 12 años Estamos juntos Cágate Ya se va Vamos para 15 ¿Qué vamos a hacer? Que es algo divertido Estamos en lockdown No podemos hacer nada No, bueno Pero ese es el año que viene Vamos a relajarnos Pero voy pensando Quiero algo especial Mamá huevo Hazme algo Y no escógeme nada más Ok, perdón Tampoco meterme mano ¿Cómo es posible Que tú no sepas Que Cristiano Era parte importante Del Manchester United? Sabes que estuvo En el Madrid, ¿no? Sí, obvio Ah, ok Eso sí Pero de ahí para atrás Yo no sé que el carajo Había estado en el manchete Pero fino por él Que viene Y el carajo también Creo que hizo récord De más goles En una selección No sabría decirlo Sí, más de ciento y pico goles Creo que lo vi por ahí Hay veces que en este show Le damos información veraz No, no Yo creo que esta sí es veraz Damos datos Pero yo no me acuerdo Yo no sé Yo lo leí Yo no lo leí Mira Y otro vaina que me dio mucha risa Aquí que estamos Con la meter de manos Y tocaderas Y cogedera Sabes que el OnlyFans Ah, no, no, no Ya, ya Eso lo dices Demasiado bueno Eso hay que entender No, no Pero eso hay que extenderlo Porque se me está acabando el tiempo Se me está acabando el trago Y después de la pausa Regresamos Ya venimos A ver si Tú sabes que el OnlyFans A recargar esta vaina A recargar Porque se está acabando Mira, vinito el bueno Argentino Malbec Argentino Nos vemos ahorita Y buena, buena, buena No, perdón Estamos en el principio Estamos aquí en mitad del pedo Salud Cambando aquí de bebida espirituosa Mira, cambiamos aquí a una cerveza orgánica Y a una gluten free porque soy una marica Porque él es pato Porque bueno, mi intestino comienza a hacer pego No, chamo, es increíble la cantidad de gente que es intolerante al gluten aquí en Australia No, 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 no Todos somos intolerantes al gluten Entiéndelo Todos lo somos En una medida Más o menos Todos somos Porque no se digiere Chamo, no le digas eso a los chefs Bueno, que se jodan Pero el gluten no se digiere en el intestino Chamo, yo comí Mejarté Harinas Te felicito En Argentina Te felicito Y yo creo que el pedo es el weed de Australia No, no, no Está procesado Todos somos alérgicos Y la huevo a nada Yo no sé Yo lo vi, es la ciencia Mira, quedamos pendientes con el tema del OnlyFans El OnlyFans Bueno, resulta que el OnlyFans ¿El cómo o qué? El OnlyFans 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 Artístico, musical Alguna cosa que pudiera postrarle al mundo Un podcast Y cobrar para eso Correcto ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Al final, se convirtió en una plataforma de pornografía Paga O sea, la gente entendió que el sexo vende Obviamente Yo pongo una fotito de mis tatitas Y más ahora que estamos en una pandemia Que la gente está en su casa Ya no más Pipi foto Teta foto Nada de eso Gratis Eso vale plata Ahora tú me vas a pasar dos dólares Y yo te muestro la chochita Es más, daríamos a abrir para el podcast un OnlyFans Porque el OnlyFans no era pornografía El OnlyFans es, como dijo ella Para todo Originalmente para todo Ahora bien Lo importante es que Dice qué pasa Los carajos agarraron Continúa la historia, por favor Los carajos agarraron Y no sé por qué, coño Hubo un problema ahí de El problema es que hubo que aparentemente los bancos Porque OnlyFans es una plataforma que se encuentra en Reino Unido Y aparentemente los bancos no querían involucrarse con la plataforma Porque había mucho Por ética Por ética Porque había mucho material Subido de tono Sí, sí Que bueno, se puede comprender Pero entonces ¿Qué dijo OnlyFans? Ahí los presionaron Y OnlyFans dijo Bueno Será pues Bueno señores Damos el comunicado Que sus Todas las suscripciones que ustedes pagaron por un año Para ver esas teticas Esos culitos Esos huevitos Toda la fotografía que te la gana Todas las pajas del año Que pagaste Ya nomás Se acabó Pero eso le duró Fue una semana Mira la gente Se volvió loca Comenzaron a hablar Imagínate tú No, porque yo no pongo Yo pago una membresía por un año Para verte el huevo En vivo y directo Y que tú me bailes Y de repente Me cambian la vaina Y me dicen No, pero más arrecho Y no te devolvían la plata No, no Más arrecho No es la gente Que recibe el producto Lo arrecho es la gente Que está cobrando Por el producto Que iba a hacer Exacto Aún no se iban a montar Porque esa es su forma de vida Mucha gente Ha hecho mucho real Y con este tema del lockdown La gente se estaba rebuscando Nosotros llegamos a pensar Dime, bueno Si tú sabes Por ahí puede haber algo Con una vaina borrosa Y unas voces distorsionadas Esa que tú tienes abajo Bonitica, rosadita Mira, tú la verías Para una cámara Y te pondrías ahí Mira, ¿por qué no? Y con un antifaz Una vaina A mí me gusta esa huevona Pero, pero, pero Y te ponemos la dulcinea Pero no pasó No pasó Y ya sé No estamos comiendo cabal Como para llegar a esos extremos No, pero lo más arrecho Pero se le respeta Que lo hace Claro Eso es arte Eso es una forma de vida Esa es arte Es una forma de vida Esa es la carrera Más antigua de la historia Claro La prostitución Y el sexo Si tú quieres ver la teta Y no te basta Ver una teta gratis Porque Teta gratis Por coñazo en el internet Que puedes ver De cualquier forma Color, tamaño Pero no es lo mismo La gente quiere un tú a tú No, porque entonces Ellos La gente fantasea Con la relación Que tiene el creativo Con esa persona Con esa persona Entonces te ven a ti Es material exclusivo Con este vestidito Y con ese cabellito Y con esa vocecita Para que soy rubia en la moda Entonces comienzan a fantasear Con esas pecas Y quieren ir contigo Porque no te han visto A ti en otro lado Ay Dios mío Pero lo más arrecho Reculó Eso queda sin efecto No, no, no No seas marico Estás loco No, vale Eres echando vaina Como vas a crecer Eso es un realero Era para decir Con mi afinta No, no Todo bien Esa se me embresía Que tú pagaste por un año Eso está asegurado Eso está allí No, no Eso fue demasiado gracioso No, no Mal La pornografía en el mundo Mira, mira Qué vaina Mira Y aquí vamos a hablar Tú sabes que en estos días Esta semana fue divertido Porque vimos un video De una chica que seguimos De Queensland ¿No? Ella es una venezolana Muy, muy, muy famosa Aquí en Australia Famosísima Porque ella participó En un programa de televisión De cocina Era Plate of Origins Plate of Origins Ella representando a Venezuela Junto con una colombiana Sí Y de allí, mira Para adelante Ella creo que ni siquiera Estudió para ser chef Ella encontró su vocación Ella tiene una afición Ella tiene una afición A la gastronomía Y mira, hasta el soldado Ella tiene su empresa Hasta el soldado Y ella monta sus recetas Y su vaina Y resulta que en una de estas Monta Que hizo una arepixa En mi vida Qué vaina tan arrecha En mi vida yo había escuchado esa vaina Una arepixa ¿Qué es eso? Bueno Y nos dio la receta Y mira, la hicimos Y divina Divina Deliciosa La chica se llama Ali Utrera Pero mejor conocida Como Big Latin Flavors La pueden seguir en Instagram Por Big Latin Flavors Arrechísimo Por favor Es la mejor O sea Y la panada Es un amor La adoro Es súper jocosa Es como una gloria Pero la venezolana La amo Es todo sazón Todo sabor Yo tengo como un año La tintú O sea, yo la veo y empiezo ¿Y qué? Mira, yo no soy muy Muy coño Se te cayó Se te cayó ¿Viste? Se te cayó Por la cuca Para el Unifan Se te cayó La chuleta La chuleta Para nosotros Es la que usábamos En el colegio Para copiar Para copiarse Tú no sabes eso Porque tú eres muy negro El blog de Nota Yo nunca me copié en la vida Yo soy un carajo Muy inteligente Yo sé Yo era una experta Que sabe Ojo, y yo tengo años O bueno, no años Tengo bastante tiempo Tratando a buscar un podcast Con ella De invitada No, sí, de hecho Es complicado Vamos a cuadrar Vamos a ver cómo hacemos En esta feo Porque la queremos En el programa Ya eso está hablado Yo pienso Que vamos a lograrlo A fin de año ¿Qué voy a hacer yo ahí? A fin de año No, ahí la vamos a invitar Yo pienso En vivo Yo creo que antes No, no, tiene que ser en vivo Tiene que ser en persona Sí, pero yo creo que No sé Vamos a ver cómo cuadramos Vamos a cuadrarlo Pero vayan a ver Buenas recetas Estaba pensando Que queremos Un segmento Donde invitemos personas A hablar con nosotros Invitemos a personas A hablar con nosotros Quiero que se llame ¿Entrepanas? No, que se llame Juntos pero no revueltos Juntos pero no revueltos Joda No joda Verga Así, así Arritísima Y vamos a invitar gente Vamos a hablar con esas personas Pero quiero que sean gente Latina Que vive acá en Australia Bueno, es que no tienen otra forma Si no nos entienden Emprendimiento Pues yo puedo hacerlo en inglés ¿Pero es que yo no tengo inglés machucado aquí? Excuse me A ver, por favor Excuse me Excuse me Ok O invitar amigos Que hablen de su experiencia O sea, que tenga ahí su tumbado Va a ser lo más divertido ¿Cómo va a crear el nombre? Juntos pero no revueltos Juntos pero no revueltos Eso va a ser el segmento Together but not together Para los que nos están escuchando Acabo de poner una cara de What the fuck Oh my god ¿Qué estás hablando? Mira, ¿qué otra cosa Trae la chuleta? Y para culminar Creo que este podcast Me encantaría Ojo, que no se va a terminar ya Sino que simplemente es el último tema Que vamos a tratar Y es un poco extenso Creo yo Quería que habláramos Porque nosotros Lo habíamos nombrado Así como muy por encimita ¿Verdad? Que nosotros queremos Llegar a la independencia económica Yo quiero que hablemos hoy De los pasos Para llegar a la independencia económica Y el tema de las inversiones Porque eso es algo que yo No domino pero en nada Neófita, cero Rasparla en la boleta ¿Qué pasa? Ajá, cuéntame Nosotros tuvimos una conversación seria Con James Acerca de eso pues Porque le dijimos Como que Mira hijo Nosotros queremos que más allá De lo que tú quieras estudiar O hacer con tu vida Si es que quieres estudiar Si no quieres estudiar Lo que se te haga feliz Tupeo Ese estupeo Pero lo más importante Queremos enseñarte a ser adulto Porque esa vaina Nunca nos la enseñaron a nosotros No te la enseñan en la universidad No te la enseñan en el colegio Y menos en la casa No te dicen Cómo funciona la economía Nada de esa vaina Entonces A menos que bueno Estudies esa vaina per se Pues que sea Ay, voy a estudiar economía Una vaina así Ni siquiera Pero yo creo que no te enseñan El valor del dinero El tema de ahorrar El tema del propósito Para qué quieres a futuro Cómo lograrlo Todas esas cosas ¿No? Entonces bueno Quiero que me digas Tu experiencia ¿Qué te llevó a organizar Tus ideas Cuando yo me fui a Argentina Y nos vimos Una necesidad De que tú tenías que Mandarme dinero Para ayudarme Porque el dinero Que estaba ganando Ya no daba Y te Como que te organizaste Empezaste a Mira Vamos a colocar esto En orden En una hoja de Excel Y vamos a ver Cuánto se gasta Cuánto va para las deudas Cuánto le mando a Dulce Cuánto me quedo yo Y cuánto me muero de hambre Que te llevó el keto Y toda esta vaina ¿No? Empiénsenos por ahí ¿Cómo tú lo Bueno Mi historia empieza Yo leí un libro De la universidad Que no le parezca mucha atención Que se llamaba Padre rico, padre pobre De Kiyosaki Mi papá siempre me dijo Que le dieras el libro Que era muy bueno Entonces yo leí De la universidad Pero como todo universitario Que es medio adolescente Medio 20 añero No le paras ni mierda Claro No te importa Es una actividad De una materia Y pasó y se fue ¿No? Sí Años pasaron Y en la navidad De el 2007 Yo no sé por qué ¿Nadie? ¿Aquí tú y yo nos conocimos? No 2006 2007 ¿Está bueno? Estoy contigo en el 2007 ¿Qué habláis? Ya son difusos los recuerdos Uno cuando está comenzando A recordar Uno no recuerda el recuerdo Uno no recuerda Se mismo recordando recuerdos Se hace más difuso cada día Es en serio Tú no recuerdas con exactitud Las cosas Tú recuerdas Tú lo que piensas Es en el recuerdo Y tú pensando en el recuerdo Del recuerdo Es Inception Quedé un poco Anyway Alrededor del 2007-2008 Yo veo el libro Me llama la atención Recuerdo que lo leí en la universidad O bueno, no lo leí Lo pasé por encima Y lo leo de verdad Ok Y ese libro Ojo Yo no estaba preparado Y no estuve preparado Hasta el 2019-2020 Para poner en práctica Todas las cosas que decía eso Y una de las cosas más importantes Que me quedó a mí Es que Tú vas a estar toda la vida de empleado Tú vas a estar toda la vida trabajando Porque eso es lo que se enseña La vida Eso es lo que te enseña en la casa Y te dicen Tienes que graduarte Ser alguien en la vida Tener un título Para que así puedas trabajar Para otra persona ¿Verdad? Conseguir un cargo alto En esa empresa Y tengas estabilidad Y tengas estabilidad Y te puedas comprar una casa Y un auto Y te retiras eventualmente A los 70 años Y lo que te queda En el máximo 10 Y te retiras Porque pudiste pagar El mortgage O que te metiste A pagar en la casa O la hipoteca Por 30 años de tu vida Es correcto Vas a la mitad de tu vida Estás pagando El mortgage O sea, nada Leo ese libro Y ese libro me marcó Ese libro me cambió el paradigma Porque hasta ese momento Yo pensaba Bueno, tengo mi trabajo Voy, trabajo Llego a mi casa La rutina Se pagan las cosas Se pagan las deudas Relajado Porque es lo sencillo Sí, sí Pero leer ese libro Me queda en la mente Y coño ¿Cómo se logra eso? Sí Adelantamos Muchísimos años Nos enfrentamos A una situación En la cual tú te vas Para la verga Te tienes que ir Estoy en duda En la madre No sé manejar el crédito No sé manejar Tenemos el auto El crédito De consumo No el crédito Que voy a pedir una casa No, crédito estúpido Crédito de Quiero comer Y no tengo los reales Y se acumulado Y se acumula Desde que estamos acá Exacto Entonces nada Llegamos a ese momento En el momento más bajo En mi vida personalmente Que me encuentro solo Y comienzo a pensar Más allá de que me encuentro solo Buscando resolver Sí No quedarme simplemente pensando No quedarme simplemente pensando en Ay Espera Aunque sea fuerte Buscar soluciones Y me di cuenta Que había que enfrentar El monstruo Mucha gente le tiene Mucho pánico A ver Su Lo que le entra De dinero Y en que se va Obvio Porque eso significa entonces Atestiguar Que te estás gastando los reales En estupideces Que no deberías Te las gastas En diez cuentas de streaming Porque antes era solamente Netflix Pero ahora todo el mundo Tiene su cuenta de streaming Porque cada quien Tiene diferente contenido Te las gastas En cuatro o cinco salidas A un restaurante Y te gastas cien dólares En cada salida Y comienzas Porque me lo merezco Eso es lo que siempre decimos Porque Porque trabajo duro Y me lo merezco Y es una estupidez gigantesca Porque es el ego Que toma posesión De esa decisión Claro Entonces Como nadie se quiere sentar Y ver su realidad Todos quieren vivir Esa fantasía De que Tengo real No tienes real marico Lo que tienes es Es un burro de deudas Y una tarjeta de crédito Que te está dispuesta Mientras tú le pagues Es cuando yo me pongo Y me siento Coño ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? A todas estas hay como Una cierta gráfica Que se debe seguir Como muy básico ¿No? Vamos a empezar Como baby steps Baby steps Como yo Que yo no sé nada de nada ¿Verdad? Ok Yo solo que te doy la plata a ti A mí todo mi sueldo se me va Toma 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 Dios mío Que responsabilidad El repele ahí Ajá Pero Para tu gato También sí Para que no lleguemos A este punto Si tú Acabas de graduarte Si tú no sabes Qué hacer con tu vida Estás ganando bien Estás viviendo con tus padres Aprovecha de ahorrar ¿No? Pero más allá de ahorrar El margen Si ya tú estás viviendo solo ¿No? Debería ser Perdón si no estoy equivocada Corrígeme 50% para los gastos Claro Un 30% para tus cosas personales Bien sea que lo querés gastar en tus cosas En tu ropa Salir Que se yo En una cuenta de OnlyFans Y el resto del 20% Invertir Más o menos Sí ¿Sería así? ¿O ahorrarlo? ¿Cómo es la cosa? Dependiendo de la situación financiera De cada quien Eso es algo ideal Sí Es una situación en la cual La persona no tiene deudas Pero antes de toda esta tortita El tema del ahorro Antes de eso Es muy importante Tener un colchón Creo que es para empezar Con todo este pedo De invertir De pagar Y de poderte ir Y de emprendizarte Es importante tener un colchón ¿Cuánto debería ser El porcentaje del colchón Que tú debes tener en tu banco? Debería ser por lo menos De tres a Entre No diría tres Entre seis a nueve meses De sueldo Que tú O ganes mensuales ¡Wow! ¿Qué jodes! Tres meses de sueldo De seis a nueve meses ¡Wow! Porque tú no sabes Qué va a pasar De seis a nueve meses Claro En este caso Si tú tuvieses ese colchón Y tú nos hubieses pegado El tema del COVID Y nos quedamos sin trabajo Vives del colchón Eso nos ayudaría A sobrellevar O chocas el carro Y no tienes seguro O te partan los dientes Ese es el tipo De colchón Que, ah, mire, me pasó algo Me tengo que operar ¿Qué sé yo? No me lo cubre el seguro Es un dinero Que lo tienes allí Y simplemente está allí Entonces, lo primero Lo primero que tienes que hacer Es ahorrar para eso Para sus tres De tres a nueve meses De sueldo Dependiendo de tu situación En tu banco Una vez que ya tengas eso Bueno, dice Bueno, papá Mamá Gracias por todo Gracias por la manutención Voy pa'l coño ¿Verdad? Entonces tú tienes que Ya, como te dije Hacer el 50% Ideal Depende de cada quien A todas estas Si por lo menos A mí me pica el culo Y digo, mira Yo quiero vivir En el mero cine Porque yo soy arrecha Pues, me gusta lo bueno Y yo quiero vivir En el CBD Quiero vivir bien Yo quiero vivir bien Porque me lo merezco Me lo merezco Entonces, te alquilas Este apartamentote, ¿no? Ridículo Súper caro Súper ridículo Chiquitico Pero está todo handy Y tal, la vaina Te voy a odiar Mira A todas estas Es acorde a lo que tú ganas Si tú ganas muy bien De pinga No, igual Porque siempre tienes que hacer La pauta Te voy a contar una historia real Te voy a contar una historia real Había una persona Y si me ves En las redes sociales Obviamente no voy a decir tu nombre Pero una chica Que llegó con su pareja Y con su hijo A Australia Llegaron con En su momento Una compañía los trajo El carajo era un huevo pelado En informática Ok Y le dijo Un muy buen sueldo Ok Muy, 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 muy Buen sueldo O sea, tuvo un súper suertazo Un sueldo arrechísimo Seis cifras Seis cifras Y seis cifras buenas Sí, sí O trabajaron en una empresa internacional Y vaina Sí, una empresa internacional Se lo trajo para acá Y ella me decía Michael No me alcanza los reales Y yo Y yo Yo no sabía que tenía un buen sueldo Yo le pregunté Pero cómo vivía Pero déjame Déjame decirte el cuento Entonces yo le pregunto Ah, pero cuánto ganas Yo trataba de entender la situación ¿Ella trabajaba? No, no se falta No, mi esposo gana 150 mil dólares al año Wow Estamos viviendo En tal parte Vivían en la ciudad de Sydney En el mero medio del centro Que vivían Hyde Park Que vivían la catedral Y el que viva en Sydney Sabrá dónde es eso Sí Y yo decía Y bueno ¿Y cuánto tú pagas de renta, mi amor? Pagamos como 4 mil dólares Entonces Obviamente Si pagas renta Un coñazo Si pagas Obviamente Porque tienes un bebé Y lo metes en una guardería Por esa zona Pagas otro coñazo más Entonces Estaba en un colegio privado El chamito Era un niño pequeño Te engordaría Pero entonces No es porque tengas más Pagas más Porque ese es el error Que cae Uno Cuando tiene un sueldo Que uno equipara Entonces su nivel de vida Al sueldo que tiene Y al final del día Tiene 150 mil dólares Pero se te van 148 mil dólares Todos los meses Perdón Todo el año Lo que te caen son dos mil ¿Me entiendes? En un alquiler El auto carísimo Para el colegio de la chama Que es barato Que es Que soy yo privado Exacto Yo no trabajo Porque mi esposo gana bien Exacto Entonces La gente Tiene Y es una cuestión de mindset Es una cuestión de mente Del ego Pero es que eso es lo que nos enseñaron En nuestros países Precisamente ¿Por qué tú vas entonces A meterte de cabeza En un alquiler Por decir un ejemplo Tan oneroso Viviendo en el medio de la ciudad ¿Por qué? Claro Y después te estás quejando Que no tienes real Obviamente no tienes real Estás ganando muy bien Pero todo el dinero Se te va para la mierda Porque lo estás gastando En nada Es lamentable En nada Entonces hay que Primero quitar ese ego Sí Hay que eliminarlo Hay que Si tú ganas 150 mil dólares Al año Sigue bebiendo módico Bágate una renta De 300 Huevón Y ahorra Toda esa plata Y esa plata No solamente que la ahorres La agarras para viajar Invertir La agarras para invertir Para que tengas más dinero Para que el dinero trabaje por ti Pero ese es el detalle No se nos enseña eso Y retirarte joven Se nos enseña a trabajar Como unos burros Hasta los 60 70 años Para después retirarte Echarte peor Una maca Precisamente Entonces tú vas Tú ves mucha gente En este país O en cualquier parte Que tienen un carrote Que tienen una casota Pero ya cuando están viejos Pero no Tienen una El mortgage Tienen las cuentas del carro Y tienen un sueldazo Pero todo el sueldo Se va en todas esas cosas grandotas Que no pueden esperar Otra manera de obtener Que es a través de Endeudamiento Y no tienen nada Entonces Ese es el primer cambio Que hay que tener Sí, sí Entonces Lo que tú me estás diciendo es No importa cuánto ganes Sería genial O sea, vamos a hablar Desde el sueldo básico Que te puedes ganar Vive como pobre Vive como pobre Y serás rico Antes de lo que te imaginas Al final es Lo voy a escribir En una nota Al final es los Small things Es vivir simple Es de small things Es vivir con lo necesario Porque al final A ti no te entierran Con el carro que te compraste A ti no te entierran A todas estas Mi casa La casa que tenemos ahora ¿No? Es difícil Es chiquitita y todo Y yo la he tratado De ser acogedora Correcto Porque yo la estoy Yo la estoy pagando Con esa poquita plata Que me queda ¿No? Pero porque yo quiero Lo que yo le dejo a ella Porque yo me siento acá Que estoy aquí todo el día ¿Me entiendes? Yo necesito un aura Y más ahora Que estamos en los down Relajada Un aura Yo tenía todos los muebles negros Como esos que tienes atrás ¿No? Sí Y ahora todo lo estoy poniendo Como blanco Como un oak Así madera Suave Colores crema Me encanta esa vaina Correcto Porque me hace feliz ¿No? Pero todas estas El tema es Sabernos centrar En qué quieres tú Para futuro No es vivir del día a día De lo que te pagan Pero eso es lo más difícil Claro Porque estamos en una sociedad Que está adicta en Netflix Estamos en una sociedad En la cual tú metes en Google No, en las redes sociales No solamente eso Estamos en la sociedad De la gratificación automática Que tú tienes una pregunta Y le preguntas a Google Y te da la respuesta Tú necesitas Quieres ver Antes Tú veías Friends En los 90 Y tenías que esperar Cada semana A ver un episodio nuevo Tenías que esperar Sí, sí Tenías que ser paciente Ahora estás mal acostumbrado Todo está a la mano Todo está a la mano Absolutamente ¿Quieres caña? Haz un delivery ¿Quieres comer? Haz un delivery Automático No te obligan No te obligan a esperar No hay paciencia Entonces Sin paciencia En vez de esperar Que las cosas Poco a poco Se construyan Te vas de frente Te vas de boca Te metes en un deuda Y al final del día Ok, tienes lo que quisiste Pero el precio que pagas Son los intereses Por encima del costo De lo que compraste Es una cagada Entonces bueno Para concluir Esta cuestión Pasos sencillos ¿Verdad? Para empezar Pasos sencillos Paso número uno ¿Cuál es? Nunca es tarde Para empezar A poner orden A poner orden Y decir Quiero libertad financiera Correcto Quiero dejar De deberle al banco Quiero dejar De pensar En el poco plata Que va a pagar Por 30 años Piensa con coherencia Ojo, ojo Yo no he votado El contrato Disculpa Del carro Yo tengo ahí Cuando teníamos carro Sí, sí El carro Nos iba a costar Chin, chin 21 mil dólares ¿Y cuándo nos estaban clavando Por pagarlo en 7 años? Íbamos a pagar 35 mil Casi el doble Por un piazo de carro Es una cagada Por querer querer Un carro nuevo Una gasolina Y matar al planeta Exactamente O sea, mira como hemos cambiado ¿No? Oh, oh, oh Arránchame Al final nos dimos cuenta En toda esta peripla De periplo De irme a otro país De pasar ronche Tú pasas ronche Yo estoy sola A través del sufrimiento Y la vaina Que las pequeñas cosas La simplicidad Nos hace felices Por supuesto Lo necesario Tú no te vas a enterrar Con los peroles Como dije antes Sí, como bien dijiste No te vas a enterrar Con las cosas que compras Entonces Trata de vivir una vida simple Sencilla Que te haga feliz Te matita Te tenga un hobby Lo que sea Que te haga feliz Ahorra lo más que puedas Para que tengas tu colchón Y a la hora de una emergencia No estés Desesperado Desesperado Buscando dinero Abre tu OnlyFans Para que tengas unos fans Que te paguen plata Por ver tu cuca O tu pene Ya saben chicos El Coco Mike y la Dulce El Antifaz No, no Es la Dulcinea Y el Coconut No, no, no Tú eres mi Sancho Pancho ¡Coño! El Sancho Pancho Véngase Véngase Upa, 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 upa Y una vez Que ya tengas El tema de 50% Y disculpa que lo repito Tantas veces Creo que estoy medio ebria hoy Yo creo que La mezcla El 50% De los pagos El 30% Lo que quieres Y el 20% Inversión Muy importante Hemos hablado de la inversión Yo no sé un coño de inversiones Mira Pero nada En el tiempo que nos queda Que nos quedan como 5 minutos ¿Cómo lo puedes simplificar? Invertir ¿Qué puedes? Para la gente que no sabe nada Neofita, sí Lo primordial Invertir no es difícil Y más ahora No necesitas de nadie Todo se puede hacer online Todo se puede hacer a través de una aplicación El hecho de la operación ¿Alguna aplicación que quieras recomendar? Yo personalmente uso En Australia Steak Se deletrea S-T-A-K-E Para comprar acciones ¿Es el steak como de comida? Sí, parece de comida Entonces yo la uso Para comprar las acciones Que yo compro Que es básicamente Tesla O sea, te inviertes en Tesla En Tesla Y en Y en Y en En cripto Ok Entonces, pero para poder invertir Hay que entender Que tú puedes perder Si haces una mala inversión Todo tu dinero Y como tú entiendes eso Y es riesgoso Y por eso es que hay ganancia Porque no es igual Meter el dinero en el banco Que invertir Yo creo que las cripto Las cripto son una lotería O sea, si a ti te das la cara De invertirlo No te diría que inviertas todo De ese 20% Métele 5% Tienes que hacer investigación El 15% Hazlo en investigaciones Más tipo Tena Energías renovables Mira Sencillo O O O O las No en la hipoteca Perdón Las casas ¿Cómo se llama esto? Inmuebles Inmuebles Yo lo pongo sencillo Si tú quieres tener Un buen retorno de inversión Y si tú quieres Que tu dinero se multiplique Y dentro de todo Sea una inversión Relativamente segura Invierte Hacia donde va El futuro del mundo El futuro del mundo No va hacia el petróleo El futuro del mundo No va hacia el gas El futuro del mundo No va hacia los carros De combustión interna Energías renovables El futuro del mundo Va hacia la descentralización De la economía mundial Y eso va de la mano Del cripto Investiga El futuro del mundo Va hacia NFT Lo dije bien Eso es parte de los criptos Que son las obras de arte Investiga El futuro del mundo Va hacia los vehículos eléctricos La autonomía La inteligencia artificial La generación de electricidad El agua El agua Entre otras cosas A mí el agua Nos estamos apagando con agua Hace allá va el mundo Y ese es mi estilo De inversión De 5 a 10 años Tienes que investigar No es sencillo No es fácil Hoy me rasqué Lo siento Taída Se fue para el coño Nos perdimos Salió barata Sin más Es importante Para finiquitar Y cerrar la rueda Hagan su tarea Ser libre Y diseñar tu vida A tu forma de pensar No tienes que tener un título No tienes que tener una profesión No tienes que vivir haciendo eso Haz lo que Y dejen de tenerle miedo A ver lo que hay En su cuenta bancaria Y a sacar cuentas Ya basta Dejemos el tabú Dejemos la mariquera Dejemos la huevonada Si tú ves cuca Y ves enfermedades venerias Todos somos Capaces De ahorrar Todos somos capaces De salir Y ser libres Financieramente Y somos libres De vivir De vivir Y ser libres Como los de la puta gana Y dejen de estar Choneándote ahí Y restregándole a la gente Lo que tú tienes Lo que no Porque esa es lo que trae conmigo Es así Ya está Sin más Gracias por estar allí Gracias por disfrutar Mira me gustó mucho este episodio Me parece Que quedó bueno Hay que emborracharla Para la mierda Para hablar de only fan De cucas abiertas Y enfermedades venerias Ah te emocionaste ¿Viste? Sin más Cuando quedan 29 minutos De esta segunda parte Se despide de ustedes El Coco Mike La Dulcimar Por favor Por favor no se olviden De seguirnos En Instagram La Dulcimar El Coco Mike Y en Noticias y Copas Sin más Un abrazo grandísimo Nos estamos viendo Cuídense mucho Estamos aquí para ustedes Y como siempre ¡Seguera! 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 ¡Seguera!